¿Qué fue del Mosasaurus después de Jurassic World Dominion? Y es que como vimos para esta película, este reptil marino sigue nadando libre por mares y océanos, atacando barcos y pesqueros. Y sobre el final de la cinta se descubre que el Mosasaurus ha conseguido entablar una relación con un grupo de ballenas u orcas, el cual ahora forma parte de su manada. Una historia general algo vacía y pobre para un reptil un tanto desaprovechado. ¿Lo veremos más a futuro? Suscríbete para más vídeos.